Es una herramienta fenomenal que la verdad que le debíamos al sector turístico hace rato y bueno, por una cuestión o por otra, siempre el volumen de actividades, el movimiento de los turistas, el trabajo también que se hace del IPS, no nos daba el tiempo para poder realizarnos, y bueno, esta situación vino también a replantear muchas cosas, hacer una oferta mejor, más inteligente, bueno, en esos 200.000 potenciales turistas hoy están en condiciones de hacer su valija y de empezar a ver, digamos, cuáles son las opciones para el fin de semana. Así que esto va a venir muy bien, le va a dar volumen a nuestras pruebas pilotos de turismo interno. Y bueno, yo contento de, después de casi 3 meses o un poco más, de anuncios que tenían que ver con el turismo, con cierres, con restricciones, con desafectación, bueno, hoy realmente poder nuevamente hacer un anuncio de esta característica significa de que la actividad está empezando a girar, ¿no? Bueno, ¿con qué balance se hace en estas dos semanas de prueba piloto, de que se va reabriendo casi todo en la provincia de Misiones, y que ya se viene la tercera y se viene un fin de semana largo también? Sí, se viene la tercera confirmada, de ahí, de cara al fin de semana largo, vamos a tratar de confirmarlo también lo más rápido posible, pero bueno, sabemos de que el ritmo de la pandemia está azotando en gran parte del país, hoy no es solamente el AMBA, y bueno, eso nos lleva con mucha responsabilidad a ser serios, a ser precavidos, y por supuesto de caír, digamos, de forma gradual en estas aperturas, ¿no? Bueno, pero la verdad que sí, un fin de semana que fueron interesantes, de mucho movimiento, cerca de 10.000 autorizaciones se dieron por la app Misiones Digital, el primer fin de semana fueron 4.000, el segundo fin de semana fueron 6.000, después el nivel de pernocte que llegó cerca del 40% en el último fin de semana, los ingresos a los atractivos provinciales y al Parque Nacional Iguazú, que también rondaron cerca de los 5.000 ingresos, bueno, todo va siendo muy importante en cuanto al sentido de la recuperación, ¿no? Vamos orientados hacia una recuperación que va a ser lenta, que va a ser progresiva, pero que va a llegar. ¿Cómo está el tema de Iguazú? ¿Está así abierto solo para la gente local? ¿O ya se piensa abrir para...? Hoy hablaba con el intendente del parque, le volvimos a mandar ahí algunas correcciones del protocolo que habíamos mandado, que nos habían solicitado de ello, así que estimamos que él le tiene que pedir la autorización al Parque Nacional, porque se reúne el directorio y ahí autoriza, pero estamos con el tiempo como para poder informar entre miércoles y jueves de que estará confirmado el ingreso de los misioneros, o sea, de todos los misioneros a Iguazú. Ha crecido mucho estas pruebas, ¿no? La gente necesitaba salir. Sí. Ahora, en esta semana esperan que haya mayor incentivo. Posadas es una también de las alternativas, pero falta inyectar un poco más de atractivo. Sí, Posadas es un emisivo, es el más importante para todo el interior de la provincia, ¿no? Vimos mucho movimiento en zona sur, zona centro, no así en zona norte, porque un poco sin Iguazú, sin Cataratas, la gente como que buscaba otra alternativa, el Moconá, la Cruz de Santa Ana, Salto Encantado, fueron lugares, la verdad, que muy, pero muy visitados. Y bueno, yo creo que si nosotros logramos ahora el ingreso de los misioneros a Iguazú, y de acá un tiempo más también actividades que se puedan abrir, ¿no es cierto?, para todos en la ciudad de Posadas, vamos a tener una fluidez. Por eso le estamos apuntando al fin de semana largo, el 17 de agosto, como el primer fin de semana realmente de movimiento turístico. ¿Qué hay que afianzar ahí, en ese fin de semana largo, en ese criterio? No, fundamentalmente que más allá de la oferta que tengan los hoteles, también que los municipios tengan y desarrollen una oferta turística, ¿no?, y que atractivos que por ahí hasta hoy están cerrados puedan abrir, armar, digamos, esquemas de guías para los turistas que llegan de otras localidades. Me parece que vamos camino hacia eso, ¿no?, que darle actividad a la gente, como bien decís vos, estaban todos ávidos de salir de su casa, de recorrer, y también se está dando mucho el full day, el día entero, que la gente va, recorre y después vuelve a su casa. Eso también se está dando mucho, así que, bueno, esperemos de que este clima también nos siga acompañando y podamos tener una prueba piloto más este fin de semana confirmada, muy buena, y de ahí, bueno, ya proyectar lo que será la próxima.